Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta presentación que tuvo Alicia Keys en Argentina Que invitó a Casua a cantar ahí también al escenario Vamos a ver qué tal está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!